La curiosidad siempre está presente en Mili. Tiene muchas preguntas que responder junto a sus amigos. Mili es un fideo, Mili es un fideo, Mili es un fideo, Mili es un fideo. Oye Lola, ¿por qué le estás diciendo a tu hermana así? No te pierdas los nuevos capítulos de Mili Preguntas. De lunes a viernes a las 18 horas. Solo por NTV, nuestro canal cultural familiar. ¡Ah!